Al igual que Gabriel Soto, el actor Juan Vidal también vio violada su intimidad al filtrarse fotos íntimas. Yo lo recuerdo muy bien, ¿ustedes se acuerda? Bueno. Por eso el dominicano se tomó la libertad de enviarle a Soto un consejo. Y escuche esto, ¿eh? Además del consejito le dio una felicitación. Así como Gabriel Soto, su amigo Juan Vidal también vivió la invasión a su intimidad cuando un par de veces se filtraron imágenes de él desnudo. Y al parecer no se arrepiente de nada. Es que por estar jugando con la mujer, con la esposa, por la distancia, manteniendo la relación viva, pues uno hace ese tipo de cosas. De repente también me vi solo, ¿me entiendes? Entonces uno se expone. Después de esas fotos que se filtraron tuyas, ¿lo seguiste haciendo? ¿O ya te quedó así como el miedito de no hacerlo? Me vale. Gocen y disfruten. Porque así, desde los años 20, las estrellas de Hollywood se han hecho figuras mundiales. El sexo vende, la carne vende. Ahora, ¿qué haces con ese impulso? Ahí está tu talento y ahí entran ya tus condiciones. Y dicen que no hay publicidad mala, así que sacó provecho del escándalo en lugar de sufrirlo. ¿Cómo nos protegemos para que no se filtren estos videos, estas fotos? No hay manera. Créanme lo que le digo. Si te quieren hackear, te hackean. La verdad, lo tengo que aceptar. Claro que me funcionó. Uno, gracias a Dios, somos varios, incluyendo a Gabriel, incluyendo a Julián Gil, incluyendo a David Cepeda, incluyendo a muchos, que yo estoy incluido y agradezco estar en ese grupo. ¿Por qué? Porque nos convertimos en sex symbols en el medio. Eso sí, con 20 años de carrera como actor de cine, televisión y teatro, tiene muy claro que si se vuelven a filtrar, volverá a tomarlo por el lado amable, pero no contempla sumarse a los famosos que cobran por mostrar de más en páginas específicas. Y hablando a calzón quitado, no es lo mismo filtrar algo, que se haga un escándalo, que se haga esa publicidad que sí funciona y les funciona a los canales de televisión porque nos quieren ver, y eso significa rating, no es lo mismo a lo que hay ahora. Tú no sabes cuántas veces me dicen en Instagram, ¿cuándo vas a abrir el OnlyFans? Así que le mandó un consejo a su amigo y lo felicito por su próxima boda. Sigue para adelante, mi hermano, que usted es una figura, usted tiene más de 20 años en este caballo, encima de ese caballo, y ha sido de éxito. Gabriel es un hombre que cada vez lo conozco, he trabajado con él varias veces. Gabriel es un hombre que se supera. Yo tengo una relación muy bonita con ellos, con Irina, con Gabriel, y los quiero mucho. Yo les deseo lo mejor. Ok, ok. A ver, dice Juanito que cuando salen en cuerdos ya se convierte en un sex symbol. Pues sí. Entonces yo creo que hasta ellos mismos lo provocan, ¿no? Pues tal vez, y les funciona, les funcionó. Híjole, no. Míralos a ellos, mira, bueno, ya ves que él mismo lo dijo. Mira los casos que tampoco creo que les haya gustado al principio de una Paris Hilton, de una Kim Kardashian, que los videos sexuales... De una J. Lowe. Exacto, de una Pamela Anderson, etcétera. Al final de cuentas, les retribuye de una manera económica impresionante. Michelle Viet. Yo creo que a ella le afectó mucho. Bueno, pero a Michelle... A Michelle le... Sí, no, no, yo creo que a Michelle es otra cosa. Yo pienso que sí debería indignarnos igual, ¿eh? Sí, no, no. Yo creo que nos debería indignar igual que se exponga la intimidad de un hombre como de una mujer. Y también no termino de entender cómo cuando un hombre filtra por lo que guste en su intimidad, pues ya se vuelven símbolos sexuales, les aplauden, les dan comerciales, son muy felices, bravo, compadre, tú muy bien, se habla de las medidas y demás. Impresionante. Cuando también se está... Se está infiltrando, se está invadiendo, se está violando su privacidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y también cuando está diciendo Juan Vidal que, pues, no sabe cómo se filtra eso, que la única manera, pues, la única manera es no se graben. Por favor. Es que dice Vidal, ¿cuál es la manera de que no aparezca? No hay. Ay, ¿cómo que no? O sea, ¿puede salir una de mi abuelita o qué? Pero también, no sé, si quieres, es que también es esa libertad de, si te quieres grabar para tu pareja, para tal, para cual, ¿por qué no? Bueno, sí es cierto. Pero tienes que, pero sabes que vas a tener una consecuencia que probablemente te puedan hackear. Estamos en días santos. Sí. Pero ustedes se graban. No, no, no estoy hablando de... No, pues, a ver, porque tú estás con mucha vehemencia. Te estoy diciendo. Estás con mucha vehemencia defendiendo que la que se graben las señoras. Señoras, hombres... Señores, igualdad. Sí. Ok, muy bien. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Pueden responder lo que se les preguntó? Te pueden hackear. ¿Pueden responder lo que se les preguntó? A ver, ¿me repite la pregunta? ¿Ustedes se graban? No, no. O sea, ¿por qué lo dudaste? Pregúntame a mí. No, porque te grabas vos. Viste la seguridad y la rapidez. Adis. Miren, a mí me pasa mucho que yo contesto la verdad y luego estos ya no contestan. Yo no me he grabado nunca ni lo volveré a hacer. ¿Por qué? Porque yo... Bona...